Si presentas tos con flema por más de 15 días, fiebre, fatiga, sudoración nocturna y has bajado de peso, podrías estar sufriendo tuberculosis. Acude a tu centro de salud. El tratamiento es gratuito. Juntos sí podemos poner fin a la tuberculosis. Ando en salud, cuida la salud de mi familia. Vigilado Supersalud.